Atención amigos comerciantes, entérate hoy de las últimas novedades de tu carguero tipo camión y quédate hasta el final del video y descubre la gran promoción que tenemos por el Día del Padre. Motor 300, mejorado y super reforzado, está diseñado para ser duraderos y resistentes en las condiciones más duras y exigentes. Esto significa que puedes soportar largas jornadas de trabajo y viajes en carretera. Ahora, con 24 hojas de muelle reforzado que te sirve para ganar mayor peso, estabilidad y larga durabilidad. Equipamiento, faros delanteros super modernos para soportar las condiciones más extremas con luces LED y direccionales incorporados al faro. Como accesorio extra, más que cumplir una función estética, cuenta con los niblineros para distinguir las zonas de mucha altitud o terrenos inestables. ¿Te imaginas tener acceso fácil y rápido a la carga? No solo cuenta con sus puertas posteriores, sino también como valor adicional, tiene puertas laterales. Así no tendrás más complicaciones ni pérdida de tiempo. Pero esto no es todo, en este modelo 2024 también cuenta con asientos adicionales, lo que te permite llevar acompañantes para que resguarden tu mercadería. Por último y lo mejor, cuenta con Radio MP5, una excelente opción para aquellos que buscan un reproductor de música y video todo en uno, para hacer de tu viaje una diversión. En junio, llévate gratis 6 lubricantes para 3 meses y accede a un descuento adicional de hasta 500 soles en todas nuestras concesionarias a nivel nacional.